Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy o en el futuro, un millón de gracias. Bienvenidos a todos, gracias, gracias mil. Bueno, como vieron el título del video, hoy vamos a traerle, en la miniatura lo vieron, este perfume que es nuevo, del año 2023, que es de la línea esta de Badé al Oud, de la Tafa. Pero este se llama Honor en Gloria. Aquí lo pueden ver, la botellita, una preciosidad la botella esta. Viene en la cajita así, blanca, las especificaciones, viene todo. Este perfume me lo compré yo hace rato, nada más que salió. Pero me lo compré y no le hice unboxing ni nada porque quería probarlo, porque el perfume entró y se acabó rapidísimo. Miren, viene aquí una preciosidad. Chicas, si lo ven, cómprenlo, pero cómprenlo porque esto está espectacular y miren qué lindo. Para mí este es de la línea esa, la botella más linda que tiene. Porque una cosa es que la vean en el video y una cosa es tenerla en la mano. Una preciosidad. Entonces, yo cuando vi que Vanadil Fragancer lo posteó, lo tuvo, inmediatamente me lo compré. No lo pensé mucho porque de la forma y de conociendo esta línea ya yo quería tenerlo. Entonces, vamos a empezar a hablar de este perfume, que es lo más interesante que quieren ustedes saber. Bueno, este perfume vamos a sprayarlo aquí para que vean el spray. Un spray. Vamos a echarle dos. Aquí ya tengo el secado. Ya se cogió esto aquí. Este perfume es un espectáculo. Pero una cosa rica, rica, rica. Uf, rico, rico, pero rico. Este perfume es riquísimo, riquísimo. Si te gustan los perfumes de piña, los perfumes de vainilla, los perfumes que tienen notas florales, que tienen amizcle, que tienen algo el bal, tiene madera. Pero las notas que más, más tienes piña, un toquecito de pimienta, vainilla, las maderas y notas florales es lo que veo y las notas es vale. No es un perfume para nada, para nada lineal. Evoluciona. Les voy a traer algunos perfumes a colación para que vean lo que me transportó a mí y cuál es la piña que yo veo aquí. Miren. No veo una piña como Nichane Hasibat, porque esto es una piña, pero tiene maderas. Entonces no la veo la piña esa ahí. No veo la piña de Criaventus. Yo he tenido como dos o tres botellas. Esta es la tercera, me parece. No, ni es piña ahumada, ni es piña frutal como esta que está con mucho cítrico. Aquí los cítricos tienen, pero lo que más resalta es la mandarina, es la de cítrico. Entonces no es esta piña tampoco. La piña que me viene a mí a colación, ya le traje dos perfumes Nicho. Esto es un perfume Nicho 100%. La piña que me trae a colación y es la piña que tiene este perfume, es este, de Parle Mois, de Parfum. Esta que se llama Mille Heiter, milla alta 38. Este. Es la piña, porque esto es una piña dulce, almibosa, pero con notas florales. Como si fueran unas notas florales, rosaditas, blanquitas. Bueno, así es este. Esa es la piña que yo veo aquí. Entonces, la vainilla que tiene este perfume, no es una vainilla tan especiada como Nichane Anne. Este perfume tiene especias, pero no tiene tanto como este. Esto es una vainilla más especiada, más profunda. Vamos a pensar como si fuera una vainilla, pero con más especias. Pero esto es una vainilla no gourmand, pero una vainilla fría como un helado. Bueno, es que yo lo asocié rápido, como si fuera una bola de helado de vainilla. Así lo veo. Y entonces tiene bastante almizcle. Que el almizcle lo hace sexy, lo hace elegante, que te llama mucho la atención. Yo sé cuando un perfume tiene mucho almizcle, igual que los que tengo de Oud, porque esto es almizcle blanco puro, puro, puro. Entonces, cuando yo quiero saber los perfumes, que ustedes lo pueden hacer al lado de allá también, si coleccionan perfume, tener, por ejemplo, bergamota pura, cosas así, y van a saber. Entonces, esto es almizcle blanco puro. Espectacular. Esto es almizcle nada más. Cuando tú quieres potenciar un perfume, que quieras tenerle más almizcle, yo le echo esto y lo potencio. Entonces, les traje todos esos perfumes para que vean la colación que yo mentalmente traigo. Entonces, tiene bastante almizcle blanco. Entonces, el final de este perfume, ¿qué cosa es? Primero, un perfume rico, 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 pero rico. Floral, frutal con esa piña, con la vainilla, un toquecito de pimienta, las maderas, las notas esbales, el almizcle que tiene y la vainilla. Entonces, pero una vainilla no gourmand, no es una vainilla de esas que empalaga, no. Es una vainilla, como repetí ahorita, como si fuera una vainilla de un helado frío, pero bien, bien deliciosa, bien comestible, es para comerte. Entonces, aquí tiene piña con vainilla y almizcle bastante. Espectacular. No es un perfume para nada lineal. Yo aquí tengo el de ahora y aquí tengo el secado. Cuando sale, sale esa piña con la vainilla, con las flores, con las maderas, pero vienen las notas esbales. Entonces, cuando tiene esa salida, la nota esbales viene un poco arriba de las demás notas. Al rato baja y ya se va quedando la piña con almizcle, con la vainilla, con esas notas florales y las maderitas. Espectacular. Esto es un perfume que si lo ve adicto, me lo compro o espero que fulano. No, 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 si te gusta. Las notas que te dije, cómpralo a ciega. Duración, proyección, espectacular. A mí me duró este perfume más de nueve horas. Ahora, yo fui al trabajo, me monté en el carro, como tiene aire acondicionado, cuando regresé de trabajar, porque yo trabajo, ¿no, verdad? El carro tenía el olor este perfume. Espectacular. Estela, duración y proyección. No es un Bismol, no es un perfume Bismol. Si le digo que es una bomba, que no. Pero es una estela bastante amplia. No llega a Bismol, pero es bastante amplia. Entonces, alrededor tuyo, siempre, todas las horas, oliendo. Es que esto está espectacular. Esto está riquísimo. Precio, calidad. Saquenla, les voy a decir algo. Hay muchas personas que dicen, no, porque los perfumes comerciales, que los árabes. ¿Cuánto vale ahora un perfume comercial? Yo le traje aquí, mire cuántos perfumes nichos le enseñé. Y este perfume tiene la misma calidad que esos perfumes nichos que le enseñé. Cuando tú traes a colación un perfume árabe, que cuesta 70 dólares, o 60, o 50, o 30, o 100, como lo pongan. Y te traen a colación. Cuando a ti te hacen una reseña y te traen a colación, te traen aquí 5 perfumes que son nichos. Y están adentro de esta botella de perfumes. ¿Qué calidad tiene este perfume? Cuando los perfumes comerciales están aburridos de reformular, acabando y los precios altísimos. Entonces, el mercado árabe de verdad que se va a coger el mercado de la perfumería. Porque te ofrece perfumes de una alta gama. Esto es un perfume nicho, lo vuelvo a repetir, dentro de esta botella. Dentro de esta botella hay 4 perfumes nicho metido adentro porque tiene piña, tiene vainilla de primera categoría, tiene almizcle de primera categoría. Esto es espectacular. Si te gustan los perfumes, vuelvo a repetir, con piña, almizcle, vainilla, un poquito de pimienta. Este es el perfume tuyo, no lo dudes. Lo puedo usar desde un joven de 12 años hasta una persona que tenga la edad que quiera. Porque nadie es mayor porque todos somos jóvenes. Lo puedo usar cualquiera, versátil. El año entero lo puedes utilizar, el año entero. Desde frío hasta calor, el año entero. Mientras para no ser para ir a la playa, en la playa no lo veo. Pero súper versátil. Oficina, trabajo, para una cita. Este perfume es un 4x4. De esos perfumes que son 4x4 es este. Así que si lo ven, yo lo compré en Vanadil Fraganza. Se los recomiendo que visiten esa casa. Siempre. Y si no lo tiene ahora, cuando lo reponga, no lo espere dos veces. Cómpralo ciego. Que esto, cuando llegue al mercado, en la tienda que caiga, esto va a volar. Cuando lo empiecen a reseñar todo el mundo, no es que vaya a coger el hype. Es que el hype se lo va a merecer. Este perfume se lo va a merecer el hype que tiene. Si lo tienes ya, déjame saber abajo en los comentarios. Adicto lo tengo. Ramón lo tengo. Déjame saber abajo. Si no lo tienes, cómpralo. Y después me deja saber. Espero que les haya gustado el video. Si se me olvidó algo, me parece que no se me olvidó. Repetí muchas veces las notas esas de piña, de vainilla, de almizcle. Porque es que tenía que repetirlo. Porque el perfume tiene tremenda calidad. Precio, calidad. Si yo fuera a hacer un video de perfume rico, 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 rico. Este perfume tiene que estar obligado. Esto yo creo que va a ser uno de los mejores lanzamientos de este año. Bueno, espero que les haya gustado el video. Como me ayudan a mí, es muy importante el like. Con eso me ayudan. Si no estás suscrito, únete a este canal para que te enteres de todas las cosas nuevas árabes que salen. Lo vas a ver en otros canales. Pero aquí lo vas a ver primero. Entonces, te invito a que te suscribas. Que te unas a esta familia que estamos creando en YouTube. Que gracias a ustedes. A ustedes que estamos creciendo. Sin ustedes, este canal no existiría. Este canal, como siempre lo digo, es mío y de ustedes. Es una comunidad, una familia. Y este canal es de nosotros. Que pasen un excelente día. Espero el nuevo día de todos los perfumes. Que Dios me los bendiga. Sean positivos. Que los arrope con el manto protector. Y hagan lo que vayan a hacer hoy, no mañana. Que mañana no sabemos lo que nos depara. Bye, bye.